Gracias, Factor. Como ustedes quieran, ustedes díganme. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Con un segundo, Factor, estaría bien, profe. Sí, con dos. ¿Con dos factores? Sí, por favor. Ok, bien. Hay un orden. El diseño tiene un orden. Comenzamos definiendo un modelo. Estamos de acuerdo. Ese modelo se puede estimar. ¿Saben lo que es una estimación? Sí sabíamos, pero con el paso del tiempo ya se nos está olvidando. Ok, bien. Una estimación es el aproximar un valor. ¿A quién? Al valor verdadero. Pero nunca llega a ser ese valor verdadero. Entonces, Y, yo la puedo aproximar, yo la puedo estimar al valor verdadero de Y, pero sin que llegue a ser su valor verdadero. Por eso existe la diferencia entre Y, verdadera, y Y estimada. La diferencia entre ellas se le llama residual. ¿Queda claro? Sí. O residuo. O error. ¿Queda claro? Sí. Ok, bien. Me voy a ir directo a lo que es el libro, a lo que es el modelo, a lo que son las pruebas de hipótesis, cómo se plantean, para qué se plantean, se plantean para los efectos. En este caso, como estamos hablando de factorial, nosotros estamos hablando de interacciones. Esa es la diferencia de dos factores factorial y de dos factores diseño por bloques completamente aleatorizados. Bueno, en el completamente aleatorizado tengo dos factores, pero un factor se toma como tratamientos y otro factor se toma como bloques. En este caso, dos factores trabajamos con la interacción de ello. Por ejemplo, si yo estoy hablando de operadores y estoy hablando de métodos de ensamble. Métodos de ensamble es el factor que a mí me interesa. Los operadores es otro factor, pero los operadores lo puedo trabajar como bloque. Por eso se llama D, B, C, A. Y no me interesa la interacción entre ellos. Factorial. Factorial, dos factores. Factor uno, métodos de ensamble. Factor dos, operadores. Me interesa la interacción entre ellos. Factor A, métodos de ensamble. Factor B, operadores. La interacción sería quién? A, B. ¿Quedó claro? Sí. 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 ¿Vamos bien? Bien. Sí, vamos bien. Perfecto. Ok. Esto lo quieren ustedes porque están preparados un examen, están preparando una exposición, están preparando... ¿Qué están preparando? ¿Para qué lo quieren? Vamos a hacer una exposición, profe. Ok. Bien. Les voy a dar los términos más generales para que ustedes lo puedan entender. ¿Sí? Sí, por favor. Este, aún en la carrera han llevado con barcos, pero bueno, ni modo. ¿Va? Seguimos. Les voy a compartir el libro. Sale. Ok, bien. Voy al libro. Aquí está el libro. Ahí desaparece. Esto es lo que desaparece ahorita a ustedes. Estamos hablando de factoriales. Este es un mapita conceptual. Nosotros nos vamos a ir directo a este de dos factores. ¿Va? Ok. Espérenme tantito. Voy a reducir acá. Y le voy a venir. Está muy grande el lado. Ok. Aquí. Aquí son conceptos básicos. Esto no lo requiere... Ah, ya me equivocé. Ahí. Diseños factoriales. Ok. Vámonos para acá abajo. Bien. Esto habla de otra cosa. No lo requieren. Esto habla de dos al cuadrado. Es un diseño factorial. Dos al cuadrado. Eso... Este... Yo se lo expliqué a Yacalim, pero tal vez ya ni se acuerde. Aquí. Diseños factoriales con dos factores. Aquí empezamos. ¿Sí? Para cuando hablamos con diseños con dos factores, nosotros tenemos que entender una cosa. Con réplica o sin réplica. ¿Qué significa con réplica? Que puedes tener en la casilla del factor A y del factor B. Pero en la primera casilla de ambos de interacción, en lugar de tener un solo valor, puedes llegar a tener hasta 6, 10, los valores que tú quieras. Pero lo recomendable es máximo 6, 6, este... 6 réplicas máximo recomendable. ¿Por qué? Porque si tienes un factor A con 4 niveles y un factor B con 4 niveles, ¿sí? Estamos hablando de que 4 por 4, ¿cuánto es? 16. 16 casillas. 16 casillas. Y en cada casilla tienes 6 réplicas, ¿cuánto es? 96. ¿Te saliste, Jacqueline? Espérame. No. No. ¿Me estás llamando? ¿Y a qué? No. ¿Sí? Está otra chica, Atenas. Ah. ¿Y qué hago ahí? Ya se agregó, me parece. Ya, ya se agregó, profe. Oh, ya te agregaste, Atenas. Hola, hola. Sí, aquí está ya la misma. Bueno. Es que me aparecía aquí una tableta o llamada. Disculpe, lo que pasa es que me dio mucho trabajo poderme conectar, pero ya. No te preocupes. No te preocupes. ¿Va? ¿Siguen viendo el libro? Sí. Ok. Bien. Vuelvo a ir al libro. ¿Sale? Continuamos entonces. Entonces, ¿cuánto nos daba de resultado? 96. Son 96 réplicas. Para analizarlas, ¿imaginan todo el rollo que tienen que hacer? ¿Va? Ok. Déjenme buscar, aquí adelantito, un problema, para que lo vean, de lo que les estoy hablando. Espérenme, ahorita me regreso. Sí, gracias. Espérenme. No se desesperen. Es hasta aquí abajo, hasta el término de este. Aquí empiezan los problemas. Ahí son problemas muy sencillos. Si se dan cuenta, dos factores, temperatura, alimento. Pero a esto me refería. Miren cuántas réplicas tengo ahí. Por ejemplo, ven este que tengo aquí, este problemita. Temperatura y alimento. El alimento, el alimento se catalogan L, C y Z, para una temperatura de 20 y una temperatura de 8. Vean las réplicas que tiene aquí. Esa es la primera casilla. Vean las réplicas que están en la segunda casilla. Esas son las interacciones de la temperatura y alimento. Pero luego nos salen unos monstruos, como esto, lo que están viendo ahorita. ¿Va? O luego salen otros mucho más grandes que lo que ustedes vieron. Pero bueno, vámonos acá arriba, de nuevo. Y vamos a ver un problema. Y me voy directo al problema. Este es el problemita que creo que vamos a resolver ahorita. Ya no es desde tres. Vamos a ver uno de dos. No está tan complicadito, pero bueno, aquí está. Aquí está. Este. Este problemita es el que vamos a ver, el que les aparece en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Ahí me habla solamente de velocidad y de profundidad. ¿Cierto? Sí. ¿Sí lo están viendo? Sí. Y es el 4 por 3. La profundidad tiene 4 tratamientos o niveles. Grábense esa parte. Tratamientos o niveles. Y la velocidad tiene 3 tratamientos o niveles. Como quieran llamarlos durante toda la sesión. ¿Queda claro? Sí. Ok. Espérenme tantitito. Voy a presentarles antes de ese. Ese es el problema que vamos a resolver. Pero antes de... Voy a darles el modelo. Aquí. Ya estaba en el modelo. ¿Verdad? No me había pasado. Aquí está. Eso es lo que les expliqué. Y aquí está el modelito. Ah, estaba arriba de la gráfica. De la tabla. Ahí está el modelo. ¿Qué entienden de este modelito? ¿Ya lo vieron? Sí. Sí, está bien. Ok. Ese es un modelo de diseño de experimentos. ¿Tienen preguntas? No sé si podríamos, profe, repasar esa parte porque la verdad yo ya no me acuerdo. Les digo qué significa cada uno. ¿Les parece? Sí, por favor. Gracias. Ok. Espérenme tantitito. Aquí está. Bien. Ok. Les voy a dejar de compartir el libro. Y nos vamos a ir a un apunte que yo he desarrollado durante el tiempo. Y aquí está el apuntito. Miren, en donde tengo todo bien definido. Aquí está. Esa es la tablita que nosotros necesitamos ver. Si ustedes se percatan, tenemos el factor A y tenemos el factor B. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Lo están viendo? Ok. Esto, todo se maneja por coordenadas. Aquí está. Es eso que les voy a poner de color rojo y negrillado. ¿Ya lo vieron? Sí. Esa coordenada se llama Y1, 1, 1. ¿Por qué? Porque está en el factor A, pero en su nivel 1. Está en el factor B, en su nivel 1. Y es la réplica número 1. ¿Ya vieron? Sí. Sí. Ok. Me voy a ir, si ustedes se percatan, a este valor que está aquí. Y lo voy a poner ahora de color azul o color como cafecito y negrillado. Ahí está. Ese valor se llama Y1, 2, 2. ¿Por qué? Porque está en el factor, en el factor, si ustedes se percatan, dice, en el nivel del tratamiento del factor B, está en el 1, en el factor A está en el nivel 2 y es la réplica número 2. Eso es importante que lo vayamos entendiendo. Bueno, ¿sí me expliqué? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Y así cada valor, cada valor. Para los del factor B se llaman Y, para los del factor J, para los del factor A, en esta parte se llaman hasta J. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Bien. En realidad, el factor A se mide por filas y el factor B se mide por columnas. ¿Va? Sí. Sí. Y se sacan totales al final. Ese es el modelo que yo les quiero mostrar. Ese es el modelo estadístico. El modelo estadístico se llama Y y JK. ¿Qué es Y? Para el factor A, es J. Para el factor B, es K, el número de réplicas. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Ok. Ahorita les paso esta información para que la tengan. ¿La subiría a la plataforma? Sí, muchas gracias. Ok, para que no se vayan entreteniendo. ¿Qué es new? Este primer valor. ¿Qué es new? Es la media. La media más general. ¿Qué es alfa? Es el efecto debido a cada nivel del factor A. ¿Qué es beta? ¿Sí? ¿Sí? Es el efecto para cada nivel del factor B. ¿Qué es alfa-beta? Es la interacción. ¿Estamos de acuerdo? Es la interacción que se genera entre el factor A y el factor B. Y, por último, ¿qué es Epsilon? Es el error. Ese error siempre lo vamos a tener. Siempre va a existir. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Sí. Recuerden que esta información se la voy a pasar, ¿va? Sí. Sí. Vamos a plantear la hipótesis. ¿Cómo planteamos una hipótesis? La vamos a plantear para la media, donde suponemos que la vamos a partir del factor A, factor B e interacción de A con B. Empezamos con los efectos. Recuerden que los efectos son alfa, beta y alfa por beta, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué significan las I, J? Solo son contadores. Ubíquense aquí arriba. Aquí están, mira. Aquí están. Solo son contadores. ¿Qué cuentan? I, de 1 hasta A. J, de 1 hasta B. K, la réplica, de 1 hasta N. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Ok. Bien. Vamos para abajo. Entonces, las hipótesis. El efecto 1, ¿sí? Igual al efecto 2, igual al efecto 3, igual al efecto 4, igual hasta alfa A. ¿Estamos? Sí. Aquí hay un detallito. Lo voy a corregir de una vez. Antes de, me vengo a diseño. A diseño. Cierren su audio, porfa. Ahí está. Es que puse A en lugar de alfa. Acá está alfa. Ahí está. Ya corregido. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Perfecto. Y nosotros consideramos que el efecto 1 o el efecto 2 o el efecto 3, todos van a ser igual a 0. Por lo tanto, no hay error. Aunque sabemos que hay errores, ¿cierto? Pero el error va a quedar implícito en la estimación del modelo. Implícito. Ahí está, pero no lo vemos. Alfa I. ¿Qué significa? Que al menos un efecto va a ser diferente o que quién? El 0. El 0. Aquí yo les puse, si ustedes se percatan, H0 y H1. Que H0 y H1 es lo mismo. Significa la hipótesis alternativa. Pero a lo mejor ustedes lo vieron como H1. ¿Sale? Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿No? Y así se calculan las hipótesis para los demás efectos. Beta 1, beta 2, hasta beta B, que son igual con 0. Todas se suponen que son igual con 0. Las hipótesis nulas. Y las alternativas que son H1, que todas son diferentes que quién? Que al menos un efecto es diferente que 0. 0. Ok. Análisis de varianza. Aquí tenemos el análisis. Esta es la parte importante. ¿Sí? Voy a reducirlo un poquito para que se pueda ver completo. Ahí está. Ese es el análisis de varianza. ¿Qué nos mide el análisis de varianza? Nos mide variabilidad. ¿Qué variabilidad? De las varianzas de todos nuestros tratamientos. ¿Cómo podemos medirlo? Basado en totales y en el método de mínimos cuadrados. ¿Me están entendiendo? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es este método de mínimos cuadrados? Ok. Pues para ello tenemos que sacar primero mi fuente de variabilidad. Después, mi suma de cuadrados. Después, calcular mis grados de libertad. Después, mis cuadrados medios. Después, mi estadístico de prueba. Que es F0. Comparado con un F alfa. Y poder determinar por medio de una prueba de F de Fisher. Una distribución de F. Poder calcular mi valor P. El valor P solamente lo podemos calcular por medio de una Excel. Por decirlo así. Ahí ponemos la distribución. Ponemos lo que es el valor. El estadístico de prueba. Ponemos lo que es los grados de libertad. Aquí es importante. Para calcular. Aquí me falta una tablita. Una columna. Pero, bueno. No hay problema. Ahorita se los pongo. Es F alfa. ¿Sí? Déjenme ver si lo tengo aquí abajo. No. Bueno. Aquí ya les podría explicar la comparación de medias. Pero eso es mucho. Es otra cosa. Vamos a quedarnos con la tabla. Hasta la tabla no va. ¿Va? Sí. Hasta aquí alguna pregunta. Sí. No. No. Hay fórmulas. Hay una fórmula para calcular la suma de cuadrados. Es esta. Hay otra fórmula para calcular la suma de cuadrados del factor B. Que es esta. Hay otra fórmula para calcular la interacción. Hay otra fórmula para calcular la suma de cuadrados del error. Y hay otra fórmula para calcular la suma de cuadrados totales. Preguntas. ¿No? No. Ok. Vamos a irnos directamente a un problemita. Para que lo podamos calcular. Toda esta tablita la vamos a calcular ahorita. Espérenme tantito. Nada más déjenme ver si lo tengo aquí. Esto es para tres factores. No se vayan a asustar, ¿eh? ¿Lo están viendo? Sí. ¿Sí? Y aquí está el modelo. Pruebas de hipótesis, variantes, a tabla nova. ¿Sale? Ok. Me voy a regresar acá. Y nos vamos a ir al libro de nuevo. Para que esta tablita la podamos nosotros calcular. Es mi tabla nova. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien. No, todo bien. No, todo bien. Ok. Bien. Les voy a dejar de compartir. Bueno. Esperen. Les explico esta parte nada más. Los grados de libertad, ¿cómo se calculan? A menos uno. ¿Cuánto vale A? No sé. Vamos a suponer que vale cuatro. Cuatro tratamientos. Entonces, cuatro menos uno, tres. Tres. B, menos uno. Según el problemita que les mostré, tiene tres niveles. Tres. Uno, dos. Entonces, A menos uno por B menos uno. ¿Cuánto vale A? Dijimos. Cuatro. Menos uno. Tres. Tres. B menos uno. Dos menos uno. Tres menos uno. Dos. Tres por dos. Seis. Seis. Eso es para la interacción. Para el error, cuatro por tres. Dos. Dos. Por N. Vamos a suponer que tiene, no sé, cuatro réplicas. Cuatro menos uno, uno, tres. Entonces, son cuatro por tres por tres. ¿Queda claro? Sí. Sí. Y el último, el total de datos, vamos a suponer que son, no sé, cincuenta datos, menos uno, cuarenta y nueve. ¿Para qué me sirve eso? No, porque son los grados de libertad que yo voy a depreciar en cada nivel, en cada factor cuadrados medios. Se hace SSA entre los grados de libertad para cada uno. El estadístico de prueba, se calcula en el MSA, que se llama cuadrado medio del factor A, entre el cuadrado medio del error. Y así, cada uno de los tres factores, en este caso ya son tres. ¿Por qué? Porque también tenemos una interacción. Por eso tenemos tres estadísticos de prueba. Son estos tres, los que estoy marcando ahorita. Y si se dan cuenta, cada estadístico de prueba se divide entre el error, el cuadrado medio del error. Bien. Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí. Me voy a ir al libro. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Sí. Ok. Bueno. Voy a compartir el libro para que nos vayamos directo al problema. ¿Se lea? Sí. Espérame tantito. Aquí está el libro. Bien. Ya vimos el modelo, ¿cierto? Ya les planteé las hipótesis. Y ahora vamos a resolver este problemita. Este problemita es un 4 por 3. Vamos a ver si arriba me dice. Aquí dice, consideremos un experimento en el que se quiere estudiar efectos para el factor A, profundidad de corte, sobre el acabado de un metal. Y B, velocidad de alimentación. ¿Vale? Entonces hablamos de profundidad y hablamos de velocidad. ¿Cuál es la variable de respuesta? El acabado de metal. ¿Cómo se llama Y? Acabado de metal. La profundidad tiene 4 niveles, .15, .18, .21, .24. Y la velocidad tiene 3 niveles, .20, .25 y .30. Pregunta de la tablita. No. No. Esta era... Dígame, dígame. Dígame. No, ninguno. ¿No? No. Ok. Bien. Si ustedes se percatan, cada... Este... Cada... Interacción tiene 3 réplicas. ¿Ya las vieron? Sí. La interacción de .15 con .20 tiene 74, 64 y 60. La suma de las 3 me da 198. Preguntas. No. 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 Ok. Eso es importante. El valor de 74 se llama YIJK. Anótenlo por ahí. ¿Sale? Sí. Ok. Profesor. Eso es. Valor por valor se llama YIJK. Las puras réplicas que no están en el cuadrito. Las que están en el cuadrito se llaman YIJ. YIJ. Punto. YIJ. YIJ. Punto. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Sí. Les dije que tenían que poner todo en términos de totales. ¿Cierto? Sí. Sí. Ok. La última fila se llama Y.J. Punto. ¿Verdad? Sí. Sí. Ok. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Ninguna. El total, total, que es el último cuadrito que está aquí, se llama Y.Punto. Punto. Es la suma de todos. ¿Preguntas? No. Ok. Creo que uno de ustedes se llama Emanuel, ¿verdad? Sí, yo. Emanuel, ¿cómo sale 763? Sumando todos los valores del primer punto de A. De la primer fila. De la primer fila. Primer tratamiento, primer nivel, punto 15. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Y así sale el arresto. Ahora, Frida, ¿cómo sale 1171? De la suma de los cuadros de la columna. De los valores. De 0.25. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Creo que no tiene ninguna duda con la tabla, ¿ah? No. Perfecto. Bien. Seguimos. Esa es una gráfica del diseño factorial de un 4 por 3. Es complicado hacerla, pero se las voy a explicar a grandes rasgos. Sobre X tenemos la profundidad y sobre Y tenemos la velocidad. Si ustedes se percatan, nada más ponemos los parámetros que tenemos, ¿cierto? Sí. Punto 15, punto 18, punto 21, punto 24. Esa se puede ir, estamos hablando de un plano cartesiano ahorita, ¿cierto? Sí. Pero también se puede ir a un plano tridimensional. Yo diría que si van a exponerlo, no se metan en ello. Porque, miren lo que aparece ahí. ¿Ya vieron? Sí. Y ahí son tres factores. Y hay que codificarlo. Codificarlo con valores de menos uno, cero y uno. Para cada una de las interacciones. Entonces nos metemos en otros rollos. ¿Quedó claro? Sí. Si ustedes van a exponer una gráfica, ¿sí? Yo les recomiendo que solamente lo hagan tal y como lo maneja simple nuestro libro. ¿Ya vieron? Sí. Solamente la codificación que tiene cada tratamiento. Velocidad, profundidad y la interacción entre ellos. ¿Quedó claro? Sí. De esta manera entienden fácil la gráfica, ¿verdad? Es un plano bidimensional, no hay más. Y se acabó. Bien. Vámonos, por favor, a lo que es ahora las pruebas de hipótesis. Ya las habíamos planteado H0 y H1, ¿cierto? Sí. Recuerden que HA es igual a H1. ¿Vale? Se llama H0, hipótesis nula. H1, hipótesis alternativa. Bien. Aquí plantean para el factor A. ¿Qué dice? Efecto profundidad A es igual a cero. El efecto profundidad A es diferente de cero. Efecto B igual a cero. Efecto B diferente de cero. Hablamos de velocidad. Y por último, la interacción profundidad por velocidad, es decir, A por B igual a cero. La alternativa A por B, diferente de cero. ¿Verdad? Sí. Ok. Pero aquí están las que yo ya les había planteado, que yo las tengo en mi trabajo. ¿Cuáles son? Para los efectos. Alfa, beta y la interacción. Alfa por beta. ¿Preguntas? No. Ok. Me voy ya a la suma de cuadrados. Aquí está la suma de cuadrados. ¿Cómo se saca la suma de cuadrados? Tenemos la suma de cuadrados totales. Esa es la fórmula cuando ya conocemos todo lo demás. ¿Sí? La de abajo es para los grados de libertad. Ya lo tenemos en nuestra tabla nueva. Aquí está la tablita nueva que les acabo de presentar. Esta es, ¿cierto? Sí. Esa misma que está aquí, es la que yo les acabo de mostrar en el trabajo. ¿Sí? Ok. Voy a continuar. Y aquí están las fórmulas que vamos a utilizar. Todas. ¿Sale? ¿Sale? Bien. Nos vamos a ir a la primer fórmula. Que es esta fórmula de aquí abajo. Aquí está. Suma de cuadrados totales. ¿Sale? ¿Qué me dicen esos simbolitos de sumatoria? Voy a ponerlo un poquito más grande. Para que nos enfoquemos solamente en estas fórmulas que están aquí. Ok. Ahí está. En esta. Estas son las interesantes para mi tabla nueva. Suma de cuadrados totales. Bueno. De entrada. ¿Cuánto vale n? A por B por n. Según el de nosotros es 4 por 3 por 3. ¿Cuánto da? 36. Vale. Vale 36. ¿Cuánto vale J y J al cuadrado este valor de aquí? Este. Este. Ahora. Me marca los demás. No. Este valor de aquí. ¿Cuánto me da? Dice que es J y J al cuadrado. J y J K al cuadrado. Significa cada valor de nuestra tablita elevado al cuadrado. Es decir. Los 36 valores. ¿Quedó claro? Sí. Sí. ¿Sí? Uno por uno al cuadrado. ¿Por qué? Porque dice la sumatoria de I hasta A. Más. La sumatoria de J igual con uno hasta B. Más. La sumatoria de K igual con uno hasta N. ¿Qué significa esto que está acá? Se los voy a anegrillar. Uy. Esto. Esto de acá. Ay. Hasta acá. Esto de acá. ¿Qué significa? Esto de aquí. Me voy a la tablita, ¿eh? Sí, gracias. Acá. ¿Qué significa? ¿Qué? 74 al cuadrado. ¿Sí? 64 al cuadrado. Más. 60 al cuadrado. Más. 92 al cuadrado. Más. 86 al cuadrado. Más. 88 al cuadrado. Más. Todos los 36 menos los que están en el cuadro. Esos 1, 2, 3, 4, 3, 12. Esos 12 valores no se consideran. ¿Quedó claro? Sí. Solamente las 36 réplicas. 1 por 1 al cuadrado. ¿Dudas? No. No. Ok. Ya que tengo ese valor, 1 por 1 al cuadrado. Aquí está. Se le va a restar el valor de Y punto, 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 punto al cuadrado entre N. ¿Qué significa esto? Me voy a la tablita de nuevo. Aquí está. ¿Cuánto vale Y punto, 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 punto? 3,396. Ahí está. Al cuadrado. ¿Entre cuánto? Entre los 36. Entre los 36. ¿Cuánto les dio el valor? Tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Hola, hola. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. A ver. Pónganme atención, por favor. Tengo, tengo un ejercicio en Excel que a lo mejor nos puede ayudar rápido a sacarlo. O, ah, no, de este no tengo, de este tema no tengo. Pero espérenme. Puedo, puedo abrir Excel. ¿Vale? Y lo podemos hacer. Ahí está. Me voy a colocar en cualquiera de estas y dice, ah, pero necesito los datos. ¿Verdad? Uh-huh. Mira nada más que listo. Ok. Espérenme tantitito. Dejen, cierro aquí. Sí, guarda. Ok. Ya está. Bien. Voy a ver si me puedo traer la tablita Excel. Ay, ya me ocurre. Espérenme. Porque no puedo tenerla aquí. No. Ok. Entonces, dejen ver si me puedo traer la tablita en Excel. Para que vayamos comprando los datos. Espérenme. Son estos tres. Ah, de mí me parece que me marca el lote. Bueno, ahorita lo borro. Ah, espérenme. Mejor déjenme ver si puedo copiarlo todo. Por C. Dejen ver qué me da, eh. No. No me da algo relevante. Entonces. Espérenme tantito. Ya sé qué vamos a hacer. Cortes. Nuevo. Solamente quiero mostrarles cómo se aplica y cómo lo pueden hacer de manera rápida. Ahí está la tabla. ¿Cierto? Voy a pasar de manera rápida los datos aquí. Sesenta y cuatro. ¿Alguien? A ver. Este. Voy a dejarles de compartir. Ah, ok, 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 ok. Ya sé. Le estoy compartiendo la tablita. ¿Cierto? La están viendo. Sí. ¿Ya qué? Sí, sí. Ok. Ya qué. Díctame los datos, por favor. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Dime. Sesenta. Ajá. Sesenta. Para el otro. O quiere por... En columna, en columna. Ok. Sí, está bien. Setenta y nueve. Sesenta y ocho. Ajá. Setenta y tres. Ajá. Ochenta y dos. Ajá. Ochenta y ocho. Ajá. Noventa y dos. Sí. Noventa y nueve. Ajá. Ciento cuatro. Sí. Noventa y seis. Ok. Ahí terminó. Sí. Siguiente. Sí. Noventa y dos. Ajá. Ochenta y seis. Me voy a pasar aquí. Sí. Me cambié. Noventa y dos. Ajá. Ochenta y seis. Ajá. Ochenta y ocho. Ajá. Noventa y ocho. Sí. Ciento cuatro. Sí. Ochenta y ocho. Ajá. Noventa y nueve. Sí. Ciento ocho. Sí. Noventa y cinco. Sí. Ciento cuatro. Sí. Ciento diez. Sí. Y noventa y nueve. Noventa y nueve. Ah, espera. Espera, espera. Es que puse noventa y cinco. Ciento cuatro. Ciento diez. Ciento diez. Y noventa y nueve. Entonces me faltó uno del otro lado, chaparrita. A ver. De dicto setenta y cuatro. Oye, yo tengo esos datos en un archivo de Excel. No sé si se lo pueda compartir por el chat. ¿Ya lo tienes? Sí, ya los tengo anotados. Como también estaba estudiando ese ejemplo. Ajá. De ver si se lo puedo compartir aquí en el chat. Creo que sí, porque a ver. Pero me están hablando de la pura tablita, ¿no? Ajá, de la pura tablita. De hecho. No, ya la terminamos, flaco. Yo una vez. Es rapidísimo. No. Ciento ocho. ¿Qué más sigue, Jack? ¿Qué? Ciento dos. Ciento cuatro. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Noventa y cinco. Ajá. Ciento ocho. Ciento diez. Dime. Noventa y nueve. Ajá. Ciento catorce. Ajá. Ciento once y ciento siete. Ciento once. Y ciento siete. Me faltó uno, me faltó uno, espérame. Ciento siete, ciento once. Ciento catorce. Ciento catorce, ¿no? Noventa y nueve. Noventa y nueve. Ciento diez. Ajá. Ciento ocho. Sí. Noventa y cinco. Ya, ahí está. Bien. Bien. Ahora aquí les voy a poner este que está acá. Rapidísimo. Espérame tantitito. No se me... Bien. Espérame tantitito. Aquí está. Esta fórmula, ¿sí? La vamos a interpretar. Esta es la suma de cuadrados totales. Con que aprendan esta fórmula, lo demás va a ser muy sencillo. ¿Sale? Ahí está la formulita. Bien. Y aquí solamente voy a poner el resultado. ¿Sale? Ok. Dice que hay una fórmula en Excel que me dice que es la suma de cuadrados. Entonces voy a poner suma de cuadrados. Aquí está. Profe, estamos viendo la pantalla del libro. A lo mejor se puso en segundo plano. Ok, ok, ok. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Descomparto de nuevo. Descomparto Excel. Sí, gracias. Y aquí aparece, suma de cuadrados, suma, punto, cuadrados, paréntesis. Y me dice número uno, número dos, número dos, todos estos. ¿Sale? Sí. Ahí está. Entonces lo cierro y ya me dio el valor de la suma de cuadrados. ¿Sale? Sí. Sí. ¿Sale? ¿Menos quién? ¿Menos quién? Y punto punto punto. Así es. Me voy a ir al valor de Y punto punto. Según el valor de Y punto 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 es 3,396. ¿Cierto? Sí. Sí. Hola. Sí. Ok. Sí, profesor. Entonces esto va a ser igual. Lo voy a poner acá. Ah, espérame. Sí. Lo voy a poner acá. O acá. ¿Qué es? Y punto punto punto. Igual. Y le vamos a dar el valor que ya me da. 3,396. 96. Y este valor lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, va a ser igual a suma de cuadrados, paréntesis, y le vamos a dar el valor que vamos a elevar al cuadrado. Y ahí está. Pero este valor elevado al cuadrado, sí, lo vamos a dividir entre ¿cuánto? 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. Entre 36 datos. Me faltó un paréntesis, déjenlo pongo aquí. Ahí está. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? ¿Entendieron cómo se va sacando? Sí, sí, sí. Esas sumatorias me indican que va a interactuar el factor A, el factor B y el número de réplicas. Y cada valor, Y, J, K, cada uno al cuadrado. Entonces, significa que es 74 al cuadrado, 64 al cuadrado, 60, uno por uno, uno por uno. Menos. Aquí tenemos el signo menos. Lo voy a poner más grande. ¿Sí? Y negrillado. Ahí está. La otra parte, que es el valor de Y punto 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 al cuadrado entre N. Y me da esto. Entonces, ahora saco el valor. ¿Cuánto me da en realidad? ¿Cuánto me da? Saquen la resta, por favor. A mí me dio 6532. Perfecto. Sería este menos este. 6532. Dale. Y ya tenemos el primer valor de la suma de cuadrados totales. ¿Alguna pregunta? No. No, ninguna. ¿No? ¿Seguros? Sí. Está bien. Ok. Voy a arreglar un poquito este y ya que tenemos esta información, pues voy a tratar de pasárselas también para que lo puedan analizar en Excel. ¿Les parece? Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Voy a poner este borde así, pero voy a seleccionarlo. Son creo que de tres en tres, ¿no? Sí, de tres en tres. Sí. Espérame un poquito. No. Mejor con un solo borde. Así. Igual acá. Tres en tres. Igual acá. Tres en tres. Ya me había pasado con uno. Sí. Bien. Ahí está. Bien. Nos vamos a otra fórmula para que me entiendan. Y así es como se van sustituyendo en nuestra tabla ANUVA. ¿Cierto? Sí. Sí. Ok. Bien. Ok. Ya está. Y ahora, ya que tenemos esta información, recuerden que hay un valor. Les quiero explicar ese valorcito antes de continuar. Hay un valor intermedio, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué es la suma de todos estos? Sí. Recuerden que es 198. El otro, ¿cuánto es? Dos sesenta y seis. Dos sesenta y seis. El otro, dos noventa. Igual aquí. Dos cien dos veinte. Dos noventa. ¿Sí o no? Sí. Los voy a juntar, ¿eh? Para que me entiendan. ¿Sí? Sí. Dos noventa. ¿Y el otro? Dos noventa y ocho. Dos noventa y ocho. ¿Y el otro? Dos sesenta y dos. Trescientos dos. Trescientos dos. Trescientos dos. Ay, puse dos. Tres diecisiete. Tres. Y el otro. Dos noventa y nueve. Trescientos tres. Tres. Tres presentes. Preguntas con estos. ¿No? No. No, ninguna. ¿Qué son estos? Son Y y J. Preguntas. ¿Qué son estos? Y y J. J. ¿Quedó claro? Sí. ¿Qué son estos totales que están acá? El 763, 808. Y y punto, punto. Los de acá abajo. Y punto, jota, punto. Ahora, esos son los que vamos a ocupar. Ya ocupamos toda la de esta. Ahora, vamos a ocupar estos. Y vamos a ocupar estos de acá total. Y estos de acá abajo total. ¿Sale? Sí. 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 Para ello me voy a traer las otras fórmulas. ¿Desdate? Sí. Hola, hola. Sí. Sí, profe. Aquí están las demás fórmulas. Me las voy a llevar todas de una vez. Para no estar copiando. Ahí están. Copiar. Y ahora las voy a poner aquí abajo todas. Control V. Y ahora las vamos a sacar, a calcular. Igual. Aquí empiezan los iguales. Este. Dice que es, lo voy a reducir un poquito. ¿Sí lo alcanzan a ver bien o se les complica? No, sí lo veo. No, sí. Está bien. No lo cuento. Ahí. Ok. Bien. Vamos con este. Me habla que es Y y punto, punto al cuadrado. Díganme qué valores ocupo. Los totales de Y y punto, punto. Tres es. Tres, siete. Así es. Tres. Ah. Pero luego se ve que tomó con rojas. No, pues sí. Bien, ¿no? Tres, siete, ciento sesenta y tres. Ochocientos ocho. Ochocientos ochenta y uno. ¿Y cuál es el otro? Novecientos cuarenta y cuatro. Nueve cuarenta y cuatro. Así es. Y el de las filas. Nueve setenta y nueve. ¿Qué otra es? Mil mil ciento. Mil mil ciento setenta y uno. Dale. La siguiente. Mil doscientos cuarenta y seis. Y la otra. Ah, son tres. Son tres. Son tres. Dale. Entonces comenzamos. Voy a mover esto un poquito más para acá. Para que pueda comenzar en el mismo nivel que comencé las otras rectas, ¿va? Sí. Y dice que es Y y punto, punto al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Me va a hacer estos valores al cuadrado uno por uno. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, voy a traerme este valor de aquí que me da la suma de cuadrados. Control C. Voy a poner acá. Control V. Es que. Pero no es esto. ¿Qué es? Es este pedacito de acá. Pero lo voy a reducir. ¿Verdad? Sí. Son esos cuatro valores los que voy a sumar, ¿qué? Al cuadrado. Al cuadrado. Pero me dice que los tengo que dividir entre quién. B. B por M. Ok. Tres por tres. Tengo paréntesis. A ver. Sí. Lo que quiero que me entiendan es de dónde vienen los datos y qué valores son. Ok. ¿Entre quién? ¿Cuánto vale B? Tres. 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 ¿Cuánto vale N? Tres. 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 También. Aquí está. Y ahí está la suma de cuadrados, chavos. Es este. Es la suma de cuadrados para... Son estos valores. ¿Entre quién? Tres por tres. Si no quiero ponerlo así, le pongo entre nueve. Ok. Y me da lo mismo. ¿Vale? Sí, está bien. Es de menos. Sí. Menos quién? Y punto, punto, punto. El cuadrado entre N. ¿Ya lo tengo? Sí. ¿Cierto? Sí. Es este valor. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Pues vamos a ver. Este valor es suma de cuadrados. De este valor entre 36. Yo lo pasé para acá. Pero, si se dan cuenta, se movió. Ahí está. Sí. Sí. De 3,396 entre 36. Ahí está. ¿Alguna pregunta? No. No. Todo bien. ¿Seguros? Sí. Ok. Aquí voy a poner N igual. Y le voy a poner acá arriba 36, porque son 36 valores. Y aquí, en lugar de ponerle 36, le voy a poner entre quién. Entre este. Sale. Ahí está. Nos da absolutamente lo mismo. Pregunta, chavos. No, no, no. No, ninguna. Bien. Y por último, pues vamos a hacer la resta. ¿Verdad? Sí. Dice que es igual a qué? A este menos este. Y ya me dio. Ahí está. Ya saqué la del factor A. Sí. Nos vamos por el factor B. ¿Es la T? Sí. Yo creo que es grande. Sí. Ok. Aquí dice el factor B. ¿Cómo sería el factor B? Y punto J punto al cuadrado. Ahora voy a copiar todos estos y los voy a poner aquí abajito. Bien. Este valor. Estos no son, ¿verdad? No. No. Ok. Son estos. Sí. Pero son. Tres valores. Son estos tres que son los que están acá abajo en la tabla. Ajá. ¿Verdad? Sí. Sí. Y dividido entre cuánto? Dice que es entre A por N. ¿Cuánto vale A? Cuatro. Ok. 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 Permítame. Voy a hacerlo aquí. A. ¿Igual a cuánto? Cuatro. ¿Igual a cuánto? Tres. N. 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 ¿Igual a cuánto? Veinte. Cuatro. Tres. 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 Y cuatro. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces aquí va a ser igual a qué? A A por N. ¿Cuánto nos da? Doce. Doce. Vale. Ya está. Y aquí dice que es la suma de cuadrados igual Y punto, punto, punto. Pero aquí se movió, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que era veinte, si no mal recuerdo. Ahí está. Ajá. Entre L-22. ¿Cuánto vale L-22? El día que se hace. El día que se hace. El día que se hace. Ahí está. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Ya quedó? ¿Alguna pregunta? Ninguna. No, ninguna. ¿Ya no está bien? No, sí está bien. Sí está bien. Sí está bien. Ok. Bien. Pregunta, chavos. No, profe. ¿No? ¿Ya vieron cómo sacamos las fórmulas? Sí. A lo mejor ustedes lo tienen que hacer a mano. ¿Verdad? Sí. Pero bueno. Tienen que saber de dónde les salen los datos. ¿Sí? Sí. ¿De dónde salen? ¿Cómo salen? ¿Para qué me van a servir? ¿Por qué los tengo que llevar a totales? Ahora. Estos son apenas totales. ¿Sí? Vamos a sacar el último, que es este que me hace falta. ¿Estamos? Sí. Sí. Voy a darle aquí copiar. Lo voy a poner acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero ustedes se percatan que es lo que vamos a utilizar ahora para este. Dice que es, lo voy a poner un poquito más. Voy a bajar esto de acá. control C. Y los voy a poner aquí, aquí, aquí. Voy a poner aquí. Control V. Para poderlo hacer un poquitito más grande. ¿Sí? Sí. Utilizando estos datos que están acá. Espero que ustedes puedan ver la fórmula completa. ¿Va? Ahí está. Vamos en la interacción A con B. Vamos a ver la suma de cuadrados de esto. Dice que va a ser igual a la sumatoria de la sumatoria. Significa que el tratamiento A combinado con el tratamiento B. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Y dice que es Y y J. ¿Quién dijimos que era Y y J? Esto de aquí, de los cuadritos, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, va a ser dividido entre N. Es la suma de cuadrados entre N. ¿Cuánto vale N? Tres. 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 ¿Verdad? Pero, aquí está mal. Dice que es la suma de cuadrados. Suma de cuadrados, ¿de quién? ¿Va a ser todo esto? No. Ajá. Va a ser todos estos de aquí. Ahí está. Ajá. ¿Quién? Sí. Sí. Ahí está. ¿Menos quién? Menos 10 punto, punto, punto al cuadrado entre N total, que es este valor de acá. Ajá. ¿Sí? Suma de cuadrados de L, 20, es el que habíamos dicho, tres mil trescientos noventa y seis. Ajá. ¿Entre quién? L-19. Ajá. Que son, ¿cuántos? Treinta y seis. Treinta y seis, ¿cuálo? ¿Ya me dio? Y ya tengo la resta, miren. Pero me hacen falta más resta, ¿cierto o no? Sí. Sí. Ok. ¿Qué me hace falta aquí? Voy a quitar estos dos de aquí. Control-X. Y aquí voy a hacer menos resultado, menos resultado, hasta acá. Control-V. Ajá. ¿Por qué? Menos. La suma de cuadrados de A. Sí. Control-V. Control-V. Escape. Ya. Así es. Y ahora va a ser la suma de cuadrados de A. Va a ser igual a este. Ajá. Menos. La suma de A. Igual a B. Ok. Ahí está. Y ahora me falta restárselos. Es este menos este. Menos. Este. Ajá. Menos. Este. Y ahí está. Ya me dio la interacción. Quinientos cincuenta y siete. ¿Preguntas? No, ninguna. ¿No? ¿Seguro? Sí, todo bien. Ok. Y por último, ¿qué me falta? La suma de cuadrados del error. Me lo voy a traer de una vez de aquí del libro. Y aquí está abajito. Nuevo. Recorte. Copiar. Ser. Y aquí está. Control-V. ¿Ya lo es? Sí. Sí. Ahí está. ¿Y qué dice que es? Los totales. Sí. Me va a dar igual. ¿A quién? A este. A de cuadrados totales. Menos. A. Menos. B. Menos. A B. ¿Y más? A B. A B. Enter. Y ahí está. ¿Preguntas? No, ninguna. Ninguna. ¿Seguros? No, todo bien. Sí. Bien. Y por último, no nos hace falta, déjenme ir a mi tabla nueva. Ya para terminar, ¿les parece? Sí, está bien. Ok. Ya me pasé de tiempo, pero no hay problema. Ya solucioné mi otro asunto. Gracias. Gracias. No, me debes un chesco. Sí, profe. Y una comida también. Cuando guste. Sí. En realidad, te has bañado una comida, profe. Perfecto. Gracias. Espérame tantito. Déjame, déjame checar. Ah, aquí. Que realmente lo acabo. Aquí, miren, los tengo. Eso es lo que les acabo de dar a mis alumnos. Aquí. Me voy a llevar esta tabla. Deja que lo abran. Espérame tantito. Miren. Ahorita que estamos de manera virtual, dejo de compartir aquello y voy a compartirles esto. Aquí es como les doy la clase. Les pongo la tablita, les pongo todo lo que vean. Vamos, vemos, todo lo que vemos, todos los cálculos, lo circulamos por determinante, por regla de Cramer, para calcular las matrices. Eso es regresión. Sí. ¿Sí? Sí. Ya que lo hicimos, nos vamos ahora a la tabla nova y lo grafico. Aquí estará graficado y aquí está el monito. Mira. ¿Vale? Sí. Se ha estimado. Pero esta tablita es la importante, es la que ahorita les quiero compartir. Las gráficas. Se movió. Aquí está. Y aquí ya directamente me da el valor de P. Uh-huh. Le doy solamente los grados de libertad y ya me da el valor de P. El estadístico de prueba y me da la distribución F de Fisher. Esto lo vamos a hacer ahorita nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero, espérenme tantito, dejo de compartir. Ahí va a copiar la tabla nova. Espérenme tantito, déjame volverlo a abrir. Y voy a copiar la tabla nova, que es esta, que es la que me interesa. Aquí, control C. La voy a pegar aquí con ustedes. No hemos grabado, ¿eh? Déjenme grabar el archivo. Archivo. Guardar como. Estadística inferencial 2. Ejemplo. Diseño S. Se va a llamar. Unidad 4. Ejemplo. Diseño. Experimentos. Factorial. Y tres factores. Sale. Ya quedó. Ok. Este archivo se los voy a pasar, ¿eh? Gracias, profesor. Gracias. Sí. Ok. Vamos a terminar, entonces. Espérenme tantito. Les vuelvo a compartir el archivo de Excel. El de diseño factorial. Ya tengo aquí la tabla nova. Vamos a terminar la tabla nova y ya. Terminamos, ¿va? ¿O requieren otra cosa? No, no, no. No, profesor. ¿No? Ok. Bien. Recuerden. Aquí, tabla nova para... diseño experimentos factorial 2 factores. Dale. Ya quedó. Suma de cuadrados. ¿Sí? Dice que vamos a tener... Déjenme incluyo aquí. Es... Ajá. Me faltan dos, este... Dos filas más. Aquí. Y la primera se va a llamar... Factora. Factora. La segunda, B. B. Se llama fuente de variación, ¿eh? Sí. Sí. A, B. A ver, ¿eh? Déjenlo centro. Ahí está. Bien. Y ahora, para A, dice que va a ser igual a quién? A este valor de aquí. Para B, dice que va a ser igual a quién? A este valor de aquí. Para A, B, dice que va a ser igual a este valor de aquí. Para el error, dice que va a ser igual a este valor. ¿Sí es este? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿No? Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Se movió esta cosa? Sí. N-38. ¿Qué es N-38? Es el valor de... Sí, es el valor del error. ¿Sí? A ver, espérenme tantidita. Déjenlo... Ay, caray. Ok. Vamos a reducirlo un poquito porque... Ah, no. Ah, sí. Pero... Ay, 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 ay. Sí, ahí está. Entonces el error va a ser igual a este aquí. Ok. Vamos a abrirlo un poquito, esta columna. Y ahí está. O le vamos a reducir los decimales. Ay, perdón. Allá arriba. Reducimos los decimales. Ahí está. ¿Y qué sigue ahora? Totales. Me faltan totales, ¿no? Que hoy enciende igual a este valor de aquí. Ya quedó. Bien. Ahora los grados de libertad. ¿Se acuerdan de la tabla nueva que les presenté? Sí. A menos uno. ¿Cuánto vale A? Cuatro. Ok. Tres. Entonces serían tres, ¿no? Sí. B. Tres menos uno. Dos. Dos. A por B. ¿Cuántos eran los grados de libertad? A menos uno. Por B menos uno. Seis, ¿no? A ver. Aquí arriba la tabla nueva. Era A menos uno. Ajá. A menos uno por B menos uno. Sí. Voy a, voy a, este... Voy a recortar esta tablita. Tres por cuatro, ¿no? Y la voy a llevar para acá. Tres por dos. Tres por dos. Bien. Ahí está. Copiar. Pegar. Aquí. Y la voy a pegar acá. Control V. Bien. Pero todos estos. Control X. Y los voy a pegar un poquito más para acá. Control V. Ah, no me, no me lo hizo. Ok. Ah, ya sé por qué. Control X. Control V. Ah, caray. Dice que no. Ahí está. ¿Si los copió? Sí. Ok. Ok. Ya voy, ¿eh? Aguante. Sí, gracias. Ahí está. Bien. Para poderlo tener aquí. Avisible. Ok. Es cuadrado medio. Este cuadrado medio. Se va a calcular como. Ah, primero los grados de libertad. Me faltan. ¿Si? Sí. ¿Cómo lo calculo? Ahí es. ¿Qué? ¿Cuánto dijimos? A menos uno por B menos uno. Seis. Tres por dos, ¿no? Sí, tres por dos. El siguiente. ¿Cuánto nos da? Cuatro por tres, doce. A por B, cuatro por tres, doce. Por dos, veinticuatro. Vale. ¿Y el último? Treinta y cinco. Treinta y cinco. ¿No? Sí. Sí. Ok. Bien. Los cuadrados medios, ¿cómo se calculan? Observen. Es la suma de cuadrados, que va a ser un poquito más grande. Ahí está. Es la suma de cuadrados. ¿Entre quién? Entre los grados de libertad. Es decir, es igual a este entre los grados de libertad. Tres. Ahí está. No. Todos se dividen entre sus grados de libertad. Es decir, tres mil ciento sesenta entre cincuenta y siete, entre seis. Seiscientos ochenta y nueve, entre veintiuno, entre veinticuatro. Seis mil quinientos treinta y dos, entre treinta y cinco. ¿Preguntas? No, ninguna. No, ninguna. Todo bien. Vale. Estadísticos de prueba. ¿Cómo se calculan los estadísticos de prueba? Es el MSA entre, aquí, aquí dice, mira. Yo lo tengo como MS, pero aquí lo maneja como CM. Ajá. ¿Queda claro? Sí. 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 Ok. Yo lo tengo por su nomenclatura en inglés y aquí por su nomenclatura en español. Cuadrado medio, este, cuadrado medio, pero en inglés. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Cómo se calcula el estadístico F0? Es una distribución F de Fisher. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera. Es el cuadrado medio A entre el cuadrado medio del error. Ajá. Entonces, va a ser igual a este valor entre este valor. ¿Vale? Sí. Y ya me dio. Todos los factores A, B y AB calculan entre el error. Sí, está bien. ¿Vale? Sí. Ok. Y entre el error y este. El error. Ahí está. Ya me dio. ¿Ya lo vieron? Sí, ya. Y ahora, bien. Yo tengo una condición. Aquí está mi condición. La condición es un alfa del 0.05. ¿Qué es el alfa? Es mi probabilidad de error. ¿Queda claro? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Déjeme borrar esto y ahorita lo vuelvo a poner. Bien. Por default ya me calculó el valor P. Pero, esperen. Yo lo voy a calcular el valor P para mis tres factores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Aquí hay un error. Ahorita lo voy a calcular. ¿Verdad? Sí. Para que vean cómo se hace. Mi F alfa. Fue lo que yo les expliqué. Ajá. F alfa. Vamos a ir a las tablas de la distribución F. Que tenga internet. La puede bajar de manera rápida. Y nos vamos a ir a la tabla de 0.05. Espérenme. Espérenme. Espérenme un ratito. Esto es si cuadrada. Esta tabla. A ver. Es la de 0. Aquí está. La de 0.05. También se las mando. ¿Vale? Ok. Sí, gracias. La de 0.05, que es el 5%. Y vamos a buscar con los grados de libertad. Pónganme atención. V1. Va a ser igual. V2. Va a ser igual. V1 siempre se refiere al factor. A los grados de libertad. Sí. A los grados de libertad. Del factor. Y V2. A los grados de libertad. Del error. ¿Me entendieron? Sí. Ok. Vamos a sacar el primero para A. Dice que. Con un alfa del 0.05. Que acá está la condición. La voy a poner de color amarillo. Y los grados del factor A. ¿Cuánto vale? 3. Comas. Aquí está la condición. Miren. Aquí está. Es F alfa coma V1 coma V2. ¿Cierto? Sí. Sí. Ok. Vamos a sacarla. Este primer valor. Dice que. Alfa 0.05. Ya tengo la tabla. Y ahora dice que es V1. ¿Cuánto vale V1? V1 es la parte de arriba. V2 es la parte vertical. Estoy hablando de las dos columnas que encierran la tabla. Sí. Sí. Es decir. Y el V1. En su tabla. Numerador. V2. Denominador. ¿Sale? Sí. Y entonces va a ser. 0.05. 3,24. 3. Y me bajo hasta el número 20. Y me da 3.01. Hola, hola. Sí. Sí. Sí, profe. Que estamos viendo. 3.01. El siguiente. 2 y 24. 3.40. Sí. ¿Vale? Sí. Y el siguiente. 6 y 24. 2.51. Sí. 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 Ok. Fíjense. Ahora me voy a mi hipótesis. ¿Cierto? Sí. 3. Y digo. 24. ¿Es mayor que 3? No. Ah, sí. Perdón. Sí. Es mayor. ¿Qué pasa? Se rechaza H0. ¿Vale? Sí. La siguiente. 55 es mayor que 3.4. Sí. También es mayor. Se rechaza H0. La siguiente. 3.23 es mayor que 2.51. Sí. También. Se rechaza H0. Sale. Pregunta. No, 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 no. No. Bien. Nos vamos acá. Ahora. Valor de P. ¿Cómo se calcula? Me voy. Le voy a poner igual a qué? A distribución. A distribución. F. ¿Qué me dice? Que hay que poner X. X es F0. Voy a poner el primer valor. Aquí está 24. Coma. Los grados de libertad. 3. Los grados de libertad del error. 24. Cierra el paréntesis. Y ahí está. Ese valor que ven en pantalla aquí es menor de 0.05. Sí. Sí. Por lo tanto que se rechaza H0. Comprobado. ¿Verdad? Sí. Sí. Si el valor P. Miren. Una vez creo que se lo platiqué allá aquí en clase. Una vez corrieron a un alumno. Porque no supo calcular el valor P. No supo calcular el F alfa. Y no supo sacar un estadístico de prueba. Para poder determinar si se rechazaba o se aceptaba. ¿Me creen? Sí. ¿Saben de dónde lo corrieron? No. De Ford. Mandó a pedir un requerimiento. Y da la casualidad que este muchachito. Como no pudo calcular las tolerancias. No pudo calcular ni el máximo permisible. Ni el error de P. Ni la condición de 0.05. Pues que lo corrieron. Porque yo perdió producción. Imaginan cuánto le habrá costado entrar a Ford. Por no saber sacar el valor P. Lo corrieron. El orgullo mío fue. Él publicó. Que lo acababan de correr de Ford. Y todo por no haber tomado con rojas. Sí, profe. Es verdad. ¿Y lo creen? Sí, sí le creo. Sí. Creo. Ok. Bueno, ya empezaron a hacerme la barba. Pero bueno, está bien. Ahí está, chavos. Ahí ya nos da todos los valores. ¿Sí? Sí. Aquí está mal. Es el del error, recuerden. Es 24. Sí. Ahí está. Y ahora este, recuerden que es 6 y 24. Ahí está. Vamos a marcarlo de nuevo. Este es su estadístico y lo demás. Son cantidades muy pequeñas. Sí. Es 0.0000001652. La otra, 0.0000000001086. ¿Verdad? Sí. Sí. Entonces los tres, los tres, son qué? Menores. 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 ¿A cuánto? A punto 0, sí. 0.05. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Y se rechaza? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ninguna. Hemos terminado, chavos. ¿Dudas? No. Todo muy claro. ¿No? No, ninguna. Bueno. Venga. ¿Tienen dudas? Sí. Miren. Y más adelante, también tienen que hacer esto. Sí, profe, una disculpa. Dígame. Apagaste tu micrófono. Está bloqueada, apenas. Apagaste tu micrófono, Atena. Ahí ya está. Les falta hacer esto, pero bueno, eso ya no sé si se los pidan. LSD, diferencia mínima significativa. Comparan las medias de suerte. Todas las hipótesis. Sacan el LSD. ¿Sí? Las comparan. Dicen si es significativo o no es significativo. Y terminan. Y de esta manera comprobamos las medias de los factores. Factor A, factor B, factor I. ¿Vale? Toda esta parte de acá les hace falta, pero bueno. No creo que se lo estén pidiendo eso. Nadie lo da. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No. Atena. Yo no puedo prender el micrófono. Ya te escuchamos. Ya te escuchamos. Ya lo probaste. Ya lo probaste. Otra vez. Me voy a ir a atender mi asunto, chavos. Ahorita en unos diez minutitos les subo todo a la plataforma. Al mismo grupo que yo creé. De...